Perdón, ¿ustedes quieren que yo me ponga el pañuelo? Bueno, yo sé que este es el encuentro de mujeres, donde cada una puede contar su historia y su lucha. Yo pienso que de todos los que están acá, ya las conocen por los medios de comunicación, por los diarios y por todo lo que hemos hecho nosotros, mamá, en 39 años, y que seguimos haciendo lo que hicimos, ya las deben conocer. Pero de todas maneras, yo les voy a contar mi lucha. Yo, como muchas de ustedes, casi todas, a lo mejor, era una madre de casa, una maestra que no trabajó, vivía con mi esposo, mis dos hijos, mi varón, una mujer. Y bueno, era feliz, como todas ustedes en sus casas, cuando están en familia, luchando, esperando a sus hijos crezcan. Mi hijo, cuando desapareció, tenía 21 años, y ya era analista de métodos y sistemas, había empezado el Colegio Nacional de Buenos Aires, y era de una inteligencia extraordinaria. Mi hija, mi hija, mi hija, también maestra y profesora, hasta que no tuviera con su esposo, con sus hijos. Pero yo sigo mi lucha, porque fue duro, muy duro. Eso no contarlo, pero eso no va a seguir pasando, porque no se termina en contarlo o nada de eso. Hay que hacerlo, hay que hacerlo adentro, en la familia, en lo que falta, nunca nadie ocupa el mismo lugar. Por eso, la lucha de madres, es una lucha que no se puede creer. Nosotras, cuando mi hijo desapareció, empezamos la lucha. Fue algo de duro, muy duro. Yo empecé solita, porque no podíamos comprometer a los papás, ni a la otra hija. Había que cumplirlos, porque en ese momento todo era peligro. No sabíamos qué iba a pasar. Por ejemplo, yo, me acuerdo de cuando mi hijo se lo llevaron. Yo había ido a visitar a un médico amigo de mi hijo, que lo teníamos juntos. Y bueno, cuando vine a casa, estaba mi esposo, mi hija y mi hermano. Me extrañó. Siete de la tarde, mi marido tenía fe tuyo, no solía venir a esa hora. Pero bueno, pensé, me vendrán a tomar una gata y, hola, ¿qué hacen? Nada, pasamos, fuimos a buscar a papá y venimos. Ah, bueno, mi hija ya lo sabía. Hacía una semana. Pero como yo había tenido un pre-infarto, consultaron con el médico. Y el médico me dijo que esperaron un poco más para recibérmelo. Bueno, nos quedamos ya rango, pero me dijo, ¿tienes? Porque mi hijo no me llamaba por teléfono todos los días de la oficina con profía. Mi hija me dijo que me quiera ir a afuera y a lo mejor me lo tuvieron que decir. Y entonces me dice, y dígame, ¿qué pasa con Jorge? Que no lo sé, yo, ¿dónde se fue? Ah, mamá, no sé. Ah, pero qué raro que no sabe, ¿dónde qué? Porque ir con tu mamá de algo es muy especial. Entonces me dice, bueno, mamá, quiero decirte algo, por favor. No lo toman mi mujer o mamá. ¿Por qué le no lo agrada, bella? Porque las cosas se van a arreglar. Así que, ¿tú, un accidente? No, mamá. No se sabe dónde está. No me quiso decir la palabra desaparecido. No se sabe dónde está. ¿Cómo no se sabe dónde está? En su casa, con su familia, con sus hijos. No, mamá. No está a ningún lado. No está a ningún lado. Hay que ir a buscarlo. ¿A dónde? Y los hermanos sabemos, nosotros tampoco. Bueno, ahí empezaron los que no dicen que no tienen que tener que imaginarlo, llanto, lo llanto, lo llanto, lo llanto, lo llanto. Entonces, yo caí en tu mamá. Una semana, como que llamaba el médico, tenía miedo en mi corazón. A la semana, me levanto y me dice mi marido, no, ¿por qué le no me levante? Y me dice, mandame un reposo, está bruto. Yo, yo me voy a levantar. ¿A dónde va? A buscar a mi hijo. ¿A dónde? No sé. No sé. Pero voy a buscar a mi hijo. Bueno, eso fue lo que hice. Me fue primero a la noche de la apostólica. Donde, como ustedes saben, la jura no hicieron nada. Al contrario, eran cómplices de los militares. Nunca nos ayudaron jamás. Bueno, ¿qué le decían? No, ya va a aparecer, ya va a ver. Como que estamos haciendo lugares para que usted lo pueda ver. Y yo, como, era tanta desesperación que atrás de ese corazón vino otro. Esos gorritos que se ponen por un lado, me di cuenta que era un obispo. Me abodillé. Me abodillé y le pedí, por favor, que hicieran algo. Que me dijeran dónde estaba mi hijo. Ellos tenían que saber. Ellos hablaban con los militares. Y dijo, sí, no, que es de Trombina. Bueno. Entonces, mi hermanito había hecho el primer abeas corpus. Los demás, lo dije yo. Tengo 150 abeas corpus en toda la República Argentina. En todo, toda la República Argentina buscándolos. Bueno. Entonces, me dijeron que tenía que ir a la caja de gobierno para ver la contestación del abeas corpus. Y las contestaciones eran siempre lo mismo. No había gola de la persona que se buscaba. No existía, no existía. Estaba desaparecida. Desaparecida. No existía esa palabra. No existía, no solamente acá. En ninguna parte del mundo. Acá se inventó la palabra desaparecido. Que fue algo doloroso. Porque uno, si tiene un accidente distinto. Si está enfermo distinto. Pero no saber dónde está. Es tremendo. Es horroroso. Entonces, ¿qué empezaba la lucha? Ahí empezó la lucha. Empezó siendo el Ministerio del Interior en causa del gobierno. Que teníamos que pasar por todas. Nos regresaban todas. Y después nos volvamos en la Plaza de Mayo. A veces. Te juramos las amargres que vivan. Y así empezamos. Una, dos, tres. Poquitas éramos. Muy poquitas. Dos, una, dos, primero. Y bueno, entonces, cuando éramos como diez o diez, Azucena Miraflores, que era la presidenta nuestra, desapareció pobrecita, la mataron. Y tiraron al mar. Y nos dijo, bueno, allí no hacemos nada. Algo hay que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Lucía tomó a todos lados. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos un pañuelo en la camisa. Y vamos a empezar a dar vuelta con los pirámides. Y después sacamos el pañuelo. Y una, y un pañuelo, el chuchito, cuando era el chico. Y bueno, el día que tenía, se lo puso en el que no compró un pedazo de tela. Y se hizo un palmerito como este. Y después, como ahora, se hizo, se escribió atrás el nombre, el apellido. Y así estuvo empezando la ronda. Miramos. Vente, después un poco más. Después un poco más. Y nosotros seguíamos haciendo abacorpus. Y buscando las provincias, en todas partes, veníamos abacorpus. Al menos yo. Bueno. Cuando se hizo un grupo moderante, ya no estábamos en la plaza. Entonces venían los soldados, nos pinchaban atrás y nos decían, siguen, acá no pueden estar. Y nosotros ya no nos firmamos porque nos sacaban. Un día nos corrieron tanto con gases de apremógeno, que las tuvimos que poner en la catedral. para que se den cuenta de lo que son los curas. No todos, ¿eh? Porque esta madre mújica era distinto. Y otros padres que ya murieron. Pobrecitos. Pero amiguitos. Pero los demás, por favor. Entramos a la iglesia. Nos metimos a la iglesia. Era la tarde. Eran las cuatro de la tarde. Todas. Entraron ellos en la iglesia. Y nos sacaron a todas. Ningún cura se movió. Y nos salimos de la iglesia llorando. Bueno, eso fue una de las tantas cosas, ¿no? Bueno. Después íbamos a los cuarteles. Campo de Mayo. La Marina. Todo el día. Todo el día. Íbamos en la mañana. No tenemos horario. Bueno. Lo único en la vida es nuestro. Nuestra. Era saber algo. Que nos dijeran algo. ¿Dónde está? ¿Pero por qué? ¿Por qué mi hijo? Pobrecito. Trabajaba en una empresa muy importante. Y era delegado de la empresa. Si ese fue el pecado me cometió. Ser delegado de una empresa. Por eso se lo llevaron. Le hicieron una zona liberada. Él viajaba con su coche. Y lo levantaron. Así que no era porque muchos actuaban o no actuaban. Aparte, los que actuaban tenían, como tenemos todos nosotros, derecho a la vida. Porque no, el único que tiene la palabra, la última, es Dios. Nadie tiene derecho a matar a otro. Para nada. Es solo un crimen. Que no quisieron. Y bueno. Pero no, no les importó nada. No les importó nada. Ni mujeres embarazadas. Ni hijas juveniles. Ni la familia se entera. Nosotros tenemos una familia que tiene cinco desaparecidos. Ninguno aparece. La mamá ya murió. Y me gusta. Bueno, solamente por mí. Yo me volví a enfermar con otro infarto. Tuve que parar un poquito. Pero eso daba porque no podía estar con madre si no... No había forma. Me tuvieron que internar un día para que me quedara quieta. Pero cuando salí, pensé con lo mismo, así que no... No me valía nada estar en reposo cuatro o cinco días. Era como si hubiese perdido cuatro o cinco días de buscar a mi hijo. ¿No? No podía ser. Eh... La madre dio un ejemplo del mundo. Nosotras... Tenemos en el mundo entero... Eh... Que no hay ninguna plaza, un monumento... Eh... Nos mandan a llamar para que ganamos a hablar. Somos reconocidas... Y muy respetadas... En todas partes del mundo. Porque esto no pasó... En ninguna parte del mundo. Pasó... Acá. En la República Argentina. Por unos cuantos... Malvaros. Que seguramente no tuvieron ni madre, ni padre, ni hijos. Pero no serían. Pero no les importó. Porque yo siempre les decía... Cuando se entrevistaba con la comunidad... Si ustedes se hubiesen venido... Me hubiesen dicho... Su hijo tiró una bomba... Y mató a 15... O... O... O lo que fue... O... O a varias personas... Lo tenemos que cocinar. Bueno... Yo no pide un hijo... Para que matara a nadie. ¿Un cielo? No. Pero yo me pongo al lado de él. Pero por lo menos tenía el cadáver. Ahí estaba el problema. Por lo menos uno tenía el cadáver del hijo... Y bueno... Tenía cosas a la cerrada. Pero no existía, ¿no? No. Tenían que hacer eso. Malvados. Cosas de... Que todavía yo ahora... Con mis años... Y siguiendo adelante... No... No lo puedo... Eh... Sobrellevar mucho. Eh... Tengo fechas importantes... Que yo... O... O que me aflaco un poco... O... O que mi corazón no está bien... Entonces tengo que parar. Pero es muy difícil... Que no parte... A una reunión de madre... O que me llame para... Un... Como esto... Y yo diría que no... Ayer tuve una escuela... Con 200 alumnos... Y bueno... Pero bueno... Como eran... Más chiquitos... No... No les contaba esas cosas... Les contaba otras cositas... Eh... De los chiquitos, ¿no? Pero ustedes no saben... Como levantaban las manos... De... Querían saber... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que a uno lo emociona... Porque yo... Cuando voy a las escuelas... A la universidad... Que cada... Chico que veo... En cada joven... Veo a mi hijo... ¿Por qué? No...